Hola amigos de la Red TV Shop, estamos aquí en la Escuela Aeronáutica Fénix, justamente interrumpiendo una clase con los futuros pilotos de este país. Este lugar que ya tiene 11 años de experiencia, le da la oportunidad a usted en casa de convertirse en un verdadero piloto comercial o particular en el lapso de un año. Además que ellos tienen el aval y la certificación de la OASI, justamente Organización de Aviación Civil Internacional. Estos cursos le llevan a usted también la posibilidad de obtener otra habilitación llamada IFR, que es una habilitación de vuelo por instrumento. Y algo que es muy interesante es que justamente esta Escuela de Aviación cuenta con cursos muy avanzados como el NCC, ATP y Jet Transition, además de contar con simuladores de primer nivel, como ven ahí el Boeing y además el Beechcraft, que son simuladores que usted no va a encontrar en ninguna otra escuela de aviación en este país. Así que pida más información a los teléfonos que tiene a pie de pantalla y conviértase en el futuro profesional en la aviación. Señores, esta es la recomendación que le damos con la Escuela de Aeronáutica Fénix. Y con esto nos vamos a más consejos, como siempre, por acá, por la Red TV Shop.